Para todo el Perú, y tú que el grupo Santa Cruz, vamos Marino Calderón Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Quiero tenerte junto a mí, porque mi amor es para ti Quiero tenerte junto a mí, porque mi amor es para ti Quiero tenerte junto a mí, porque mi amor es para ti Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Quiero tenerte junto a mí, porque mi amor es para ti Quiero tenerte junto a mí, porque mi amor es para ti Yo me casaré contigo, China, porque yo te quiero mucho, Elsa Tú eres una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor Yo me casaré contigo, China, porque yo te quiero mucho, Elsa Tú eres una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor Así, Marino Calderón, para el rico manchay Yo me casaré contigo, China, porque yo te quiero mucho, Elsa Tú eres una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor Yo me casaré contigo, China, porque yo te quiero mucho, Elsa Tú eres una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor Yo me casaré contigo, China, porque yo te quiero mucho, Elsa